Ashituta, buenas noches. Quiero dejar mi saludo en el noveno encuentro con el arte y la cultura ancestral que todos los años los hace barrancas, esa tierra tan hermosa. Una parte del alero quichua va a cantar la chacarera Ñaumpañaopa, la que caracteriza el final del alero quichua santiagueño, que es la chacarera de Don Sisto para vecinos y Feliz de Corpos. Son joyuán, saluda culich. Los saludo con mi corazón y les digo, amasúa, amasuya, amakeya, mi ladrón, mi embustero, en mi harada. De vallando y a la yanga de lejos estoy diciendo, espérame en el camino, sabrán lo que ando y queriendo. Me han de quemar los engayos y han de echar a gustar mi vida, pero yo reviento en coplas como flor de maíz y chingas. Chacarera, Ñaumpañaupa, Dolores Cacharina, no famosos, taciéndole y quibosos, amo en milagra. Para sacarle sus mieles al árbol no golpea tanto, a mí me golpean las pernas, será por eso que canto. ¿A dónde, dónde tú vienes? ¿Qué busco y qué no halló? Quiero ser dueño del hacha, morir peleando en tu tallo. Ya me voy con mi guitarra, total, camino me sobran, cuando quieras encontrarme, búscame junto a tu sombra. Chacarera, Ñaumpañaupa, vieja como los dolores, pero yo te siento nueva, nueva como mañana. Y ya me voy con mi guitarra, que no hallaba la lluvia de la lluvia. ¡Porque esta muñeja de la lluvia de la lluvia de la lluvia de la lluvia, oliva el харpera, alegría de la lluvia de la lluvia de la lluvia de la lluvia, ¡Gracias! Gracias por ver el video.